Fernando Vélez revela los próximos eliminados de Survivor México 2021. La semana 17 llegó a su fin y Fernando Vélez fue eliminado al enfrentarse en el famoso juego de extinción contra Sargento Rapp y Pablo Martí, quienes salieron victoriosos y vencedores en la prueba, la cual implicaría concentración, equilibrio y fuerza. Después de su salida, Fernando ofreció una entrevista al diario La Razón, en donde comentó que él formó una gran división entre los grupos que están integrados y asegura que su desempeño en la última semana tenía como finalidad terminar con la participación de Gary Centeno. El ex participante dice haber escuchado la estrategia que tenían los integrantes de las llenas y él decidió darles una lección dejando fuera a Gary de la competencia, pues solo así Paco se quedaría solo y eso sería vital para todo el juego. También comenta que dejó traumados a varios, pero que al final para él solo había sido estrategia para separarlos y lo logró. Y a todo esto, ¿quiénes serán los próximos eliminados? Según Fernando comenta que en esta ocasión saldrán a quienes se les llama fichas bajas, pues solo se quedan con las más fuertes, por lo que con certeza asegura que saldrá Niebla, Alejandra y Don Jorge. Fernando cerró su entrevista haciendo saber al público que usará el impulso que le dio el reality para crear el proyecto enfocado a cuidar el medio ambiente, esto dando conferencias a gente, escuelas y concientizar sobre el cuidado adecuado del ambiente. Y bueno, a todo esto ya estamos a solo unos cuantos días del cierre de este gran proyecto, el cual se ha convertido en el favorito de muchos, pues se acerca la hora de la verdad y el más fuerte será el ganador de 2 millones de pesos. ¿Quién será? La final se disputa el próximo 15 de agosto, el motivo, pues los spoilers han hecho que el rumbo de la competencia cambie, pues lo que se supondría que debería ser inesperado dejó de serlo, con cuentas que se encargan de compartir los eliminados, finalistas y más. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar gluk.mx.